Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén súper, súper bien Primero que nada yo me presento, mi nombre es Efren, Príncipe Efren ASMR Y hoy estoy muy contento y muy agradecido de estar aquí como invitado en el canal de Dulce ASMR Ya llevamos un tiempecito hablando de esta colaboración y finalmente se nos hizo Yo esta noche voy a estar comiéndome una manzana y una, bueno, un poco de papaya picada aquí Que tengo en este tazón, en esta taza, es una taza Y pues nada, espero que les guste, espero que se relajen un poco Y si les gusta este video pueden ir a visitarme a mi canal También ahí va a estar dulce con un video para que no se lo pierdan Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la papaya Y ahorita les voy contando algunas otras cositas Bueno, piqué pues algo más o menos, una cantidad considerable Esta papaya está muy jugosa Entonces, bueno Además de todo, a mí me da mucho gusto estar aquí con Dulce Porque yo sé que ella es una de las creadoras que siempre está apoyando a toda la comunidad De canales chicos y medianos de ASMR en español Yo siempre que llego a un canal nuevo, chico o mediano Siempre hay comentarios de ella apoyando y diciendo cosas muy bonitas Dejando sus likes Y en el caso mío, o sea, conmigo pues no es la excepción También ahí siempre está comentando y viendo los videos y todo eso Entonces, yo de entrada le estoy muy agradecido por eso Y yo sé que muchos, muchos de nosotros también De nosotros y de nosotras Aquí está, papaya, papaya Bueno Y les decía, si ustedes quieren pueden pasar a mi canal también Yo a ella llevo un buen ratito haciendo videos Mi canal es como un poquito más variado Si hago mucho, ese me recomiendo Pero también a veces mezclo el cine con la ASMR Y también hago como videos con rompecabezas O sonidos de manera como general Slimes, o sea, un poco de todo Un poco de todo, de verdad Voy a empezar con la manzana Vamos a darle la primera mordida Voy a empezar con la manzana 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 La manzana obviamente por su consistencia Tiene sonidos más Como decirlo, más notorios Que se perciben mejor Y papaya En este caso, pues la papaya da sonidos como suaves Yo siempre digo que a la hora de comer en el ice me recomiendo Hay como dos tipos de alimentos Principalmente como los crujientes Los que suenan muy fuerte Y los suaves, que son como cremosos Como así suavesitos Como bombones Yogurt, todo eso Y aquí tengo como Un ejemplo de Cada uno, o sea la papaya da Así sonidos como Muy jugosos Y la manzana pues es Crujiente A mi la verdad que comer fruta me gusta mucho Pero siempre me gusta comerla solita Porque sobre todo aquí en México acostumbramos mucho O bueno, la gente acostumbra mucho a ponerle limón o chile Incluso sal a la fruta Así como a la papaya O a la manzana también A la piña, la sandía A muchas cosas Al mango Pero a mi no me gusta A mi me gusta sentir El saborcito dulce Y no es que no me gusta el chile o el limón De hecho me gusta bastante Pero en cosas saladas A eso sí Siempre, no sé Unos tacos Los lleno A reventar de limón Y de mucha, mucha, mucha salsa Siempre Pero En el caso de la fruta No No ¡Suscríbete! Este es el último cachito de papaya Bueno, voy a darle los últimos mordiscos a la manzana Y otra cosa que se me estaba pasando La cuestión de su religión Ya saben que Dulce es cristiana Como probablemente muchos de ustedes Pero es una de las personas que se ve Que es además de todo buena persona en su vida diaria Y eso me da mucho gusto Porque es una persona con mucha luz Con mucha vibra muy positiva Y a la que Dios pues la ayuda No, en este caso ya que creen Dios Dios la ayuda mucho por eso también Y a la que Dios te va a dar Déjenme decirles que esta manzana, no sé por qué, pero como que tiene un ligero sabor a apio Muy raro, yo pensé que al inicio pensé que era solo la cáscara Aunque sí la lavé bien y todo, pero dije a lo mejor solo es la cáscara, pero no es todo No sé por qué sabrá como apio Y es que el apio no me gusta Pero es un sabor ligerito, sabía a manzana principalmente Bueno, de este modo me acabé la papaya, me acabé la manzana Y pues el video llega a su fin Les digo, yo los espero por allá en mi canal Para que pues chequen, se den una vuelta y vean si hay videos que les pueden llamar la atención Ya tengo por allá casi como 100 videos También tengo cuenta de TikTok para más ASMR Bueno, eso ya lo verán allá en mi canal Y también los esperamos Dulce y yo para que vean el video Donde ella, bueno, su parte de la colaboración en mi canal Así es que yo a todos ustedes les doy las gracias por permitirme pasar esta noche aquí Gracias Dulce nuevamente por la oportunidad Y por hacer esta colaboración, te quiero mucho Les mando un abrazo, descansen Descansa príncipe Descansa princesa Y nos vemos muy muy pronto en mi canal Adiós